¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es CrossElectro y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del gran secreto detrás de miausculos que no conocías. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido. Hola como ya sabrás, soy de Apol el Cagón y ya vi que no has dejado tu rique, así que tienes 3 segundos para hacerlo. Si no iré a tu baño y dejaré mi cagada así como el mío, no es broma, ya lo he hecho jajaja. Quiero invitarlos a que vayan a seguir a mi novia y a mía TikTok ya que estaremos subiendo mucho contenido los dos. Estarán apareciendo nuestros perfiles en pantalla y en la descripción. No olviden darles like a nuestros TikToks ya que las personas que nos sigan participarán por 5 paquetes Iris para cualquier plataforma. Así que corre en este momento a seguirnos. Ojo, es muy importante que nos sigan a los dos si no, no podrán participar. Te recomiendo que veas el video completo para que así conozcas este gran secreto. Sin más, ¡comencemos! Sin duda alguna, uno de los grandes enigmas de esta nueva temporada es la llegada de un personaje antiguo de la temporada 7 llamada Lince. Quien desde el capítulo 1 había estado presente en la isla, pero no tuvo ningún papel importante dentro de la historia hasta ahora. Pues bien, ella fue la creadora o la que primero conoció a Miausculos. El gato mamado de Fortnite, el cual esconde muchísimos secretos de los cuales te hablaré a continuación. La nueva animación de los agentes se ha desbloqueado y ahora es el turno de Miausculos. Pero antes, te relataré brevemente la historia de Miausculos y Lince. Todo se remonta a la temporada número 7 del capítulo 1 de Fortnite. Kevin el cubo había explotado y la llegada de un iceberg se presenciaba en la isla. Un castillo de hielo, una bestia de bajo y varias zonas nevadas acababan de ser añadidas al juego junto con nuevos objetos, personajes y demás. Uno de esos personajes era Lince, quien era una chica diseñadora que era bastante sexy y que cada proyecto que hacía, tenía la intención de hacerlo realidad. No solo diseñó su armadura, sino también la tecnología que posee su atuendo y que tiene diferentes estilos tal como lo estarán viendo en pantalla. En esta pantalla de carga se aprecia a Lince haciendo los bocetos de su armadura. Y una cosa bastante interesante, es que hizo un dibujo de Omega con corazones. Al parecer Lince estaba enamorada de este personaje de la temporada 4 y quizá tenía una obsesión con él como un tipo crush. Incluso, también dibujó el palito de pescado antes de que saliera. En su brazo posee un tatuaje de un pescado y en la mesa detrás su casco. Lo interesante de todo esto, es la pantalla que se encuentra detrás de ella ya que aparece el agente Miausculos. Como podrán darse cuenta desde la temporada 7 capítulo 1, Miausculos ya estaba planeado para que saliera como personaje dentro del juego. Ella lo dibujó de una forma tierna, adorable, pero mamado. Quizá a Lince le gustan que estén mamadísimos. El título de la pantalla de carga dice... Felino por diseño. Y la descripción nos menciona... Es tan satisfactorio ver como un boceto. Se vuelve realidad. ¡Diablos señorita! Así que esto nos quiere decir que ella creó a Miausculos. Quizá tenía un fetiche con los gatos y su sueño era tener un novio gato mamado. Por lo que por eso Miausculos está enamorado de Lince. Por ello, tiene en su brazo tatuado un corazón con su nombre. Por lo que en otro video hablaremos más sobre cómo fue que Miausculos se convirtió en el amor prohibido de Lince. Ahora bien, sabiendo todo esto, ha salido la nueva animación del tráiler de la gente Miausculos. Por lo que es la siguiente. Como podemos apreciar de primera instancia, se aprecia el corazón latiendo por Lince. Lo vemos corriendo para ponerse más mamadísimo. Está haciendo brazo y después... En esta escena no sale. Debido a que Epic Games nos hace pensar que sigue haciendo ejercicio, pero sale de su bañera limpio y listo para la acción. En esta escena se aprecia el cuadro del yate que de igual forma se encuentra debajo de la bóveda del yate. Y una botella de agua con un envase bastante extraño. Parece como el logotipo de la Dork Burger, pero en tono azul. Como si se estuviera asfixiando o muriendo. No sé ustedes de qué le ven forma. Escríbanlo aquí abajito en los comentarios. En su cuarto, es muy parecido al que está en el yate. Que recordemos que de igual forma tiene un gimnasio, pero no es el mismo. Sino que es otro diferente. Ya que aquí tiene una pantalla en donde se ve un video del restaurante de los palitos de pescado. De ahí viene el catfish. Que bueno, esto lo veíamos en los archivos del juego de la temporada número 1. Su gimnasio es de oro, sus mancuernas, tiene una caminadora, un pizarrón con cosas anotadas, un costal de box, su bañera, dos muñequitos cabezones, y el tiro al blanco con la cara del perro que como sabemos, es su enemigo. En la pared se aprecia el tapiz con forma del cubo. Recordemos que este tapiz se encuentra en Kevolution Energy y en la casa de lo que es probablemente el agente del caos. De igual forma, la mayoría de sus cosas son de tono morado. Por lo que quizá, ¿Miaúsculos tendrá alguna relación con Kevin? Por lo que esto me lleva a la teoría de que Isilín se pudo crear a Miaúsculos gracias a la energía del cubo y la ayuda de Kevolution Energy. Recordemos que aquí se hacen grandes experimentos junto con Slurp Corporation. Que acaba de salir el paquete de leyendas de Slurp y que en un próximo video analizaremos esto ya que sale el agente del caos. Como podemos ver, estos son los tres personajes que son convertidos en Slurp. Recuerden que si lo compran, usar el mejor código CROSS ELECTRO. Por lo que quizá, por eso Miaúsculos se creó gracias a la ayuda de Kevin. Otra de las cosas extrañas de todo esto, es que el estilo de sombra de este personaje, tiene en su ojo un rasguño muy grande como cicatriz igual a la de Midas y el skin de oro. Quizá, estos dos tengan alguna relación más profunda. Porque recordemos que Miaúsculos es la mascota de Midas o su mano derecha. Y esto se aprecia en el trailer. De igual forma, tiene rasgado el brazo derecho y su pantalón. Ya por último, la pantalla de carga del pase de batalla esconde secretos, por lo que podemos ver a este personaje con su aspecto de sombra y espectro. También vemos como una computadora de análisis en donde se mide su agresividad y su fuerza. Un radar y tres localizaciones, las cuales son los desafíos para desbloquearlos. Pero también se habla de una posible llegada de una pirámide al juego en algunos de estos tres puntos. Por lo que en la parte inferior se aprecia a Lince. No se sabe quién esté analizando a este personaje. Si sea el agente del caos. O bien, alguien más que esté investigando a cada personaje de la agencia. Recuerden que traeremos toda la historia completa de la agente Miaúsculos y de Lince. Por lo que estate muy atento ya que es un video que no te puedes perder. El día de mañana se desbloquean los nuevos desafíos de Deadpool. Por lo que te invito a que estés muy atento ya que nuevos secretos se avecinan. Grandes misterios aún quedan por descubrir en la isla de Fortnite. Así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Miaúsculos tendrá alguna relación con Kevin? Puedes escribirme tus teorías y comentarios aquí abajito. Los estaré leyendo y dándoles corazón. Comparte este video con todos tus amigos. Y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción. Sígueme en Instagram para estar en contacto directamente. Y podamos hablar sobre más misterios. No olvides seguirme en Twitter para que estés más informado sobre todas las noticias que pasen dentro del mundo de Fortnite. Dale like a mi fanpage ya que encontrarás unos buenos momazos que sé que te van a encantar. Te hablo Rubén. Y si llegaste hasta esta parte del video, estarás participando en la Fortimia. Contesta correctamente la pregunta siguiente usando un hashtag Fortimia en los comentarios. Juntas tres puntos más para ganar premios. Cada pregunta para un punto. Y recuerda, solo el más rápido sobrevivirá. ¿Estás listo? Venir. Venirá por mí, hijos de p***. Por trivia, la pregunta es... ¿Qué ciudades fueron eliminadas en la temporada 5? 5, 5, 4, 3, 2, 1, no eres un caramelito. Fin del juego. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. Bye.